Con una ceremonia eucarística semipresencial y virtual, el Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle, Infivalle, celebró sus 49 años de creación, a los cuales llega consolidándose como la entidad aliada para la reactivación del departamento. Nos reconoció la auditoría y conté la semana pasada que no bajamos la meta, que vamos cumpliendo más del 82%, eso es muy importante, tanto en colocación como en captación, esto nos llena de ánimo para que el próximo año podamos superar todas las metas que nos estamos colocando dentro del plan de desarrollo y le damos esa primicia al departamento del Valle del Cauca, Infivalle, contra todo el pronóstico que se pensaba que íbamos a caer en rojo por la caída de la tasa de interés por el DTF, hoy estamos proyectando no estar en rojo a final de año. Hemos podido celebrar con mucha satisfacción la gerencia de Giovanni Ramírez, la dirección de toda su junta directiva y el compromiso de unos empleados que interpretan el servicio público como el arte del servir, como el arte de inspirar el desarrollo del Valle del Cauca y el arte de construir este Valle Invencible que todos queremos. En sus 49 años Infivalle hizo reconocimientos a alcaldías, entre ellas las de Yotoco y El Cerrito. La han posicionado a nivel no solamente del Valle sino también a nivel nacional, la verdad es que tenemos que sentirnos orgullosos y seguirla apoyando porque ese es nuestro deber y debemos despertar precisamente el sentido de pertenencia por lo nuestro. Entidades descentralizadas que han trabajado con Infivalle como Telepacífico, Indervalle, Acuavalle, Asamblea Departamental y la Beneficencia del Valle también fueron distinguidas. La Beneficencia del Valle con la Lotería del Valle tiene sus recursos depositados en Infivalle. Tenemos nuestra reserva técnica que asciende a más de 10 mil millones de pesos. Es el banco de confianza, el banco institucional. Llegar a los 49 años en el 2020 para Infivalle ha marcado también la consolidación como entidad financiera que promueve el fomento y el desarrollo de la región pacífico andina.